Yo te amé con dolor Y ese hombre llegó a tu vida mujer Y arrancaste el amor porque fuiste tan cruel Y tu maldita mujer has jugado conmigo Y con ese ser que llevaste en el bien hasta ayer Maldita mujer has jugado con mi querer Te has burlado de mí, te has burlado de él Dime por qué Maldita mujer has jugado con mi corazón Te has burlado de mí, te has burlado de él Dime por qué Maldita mujer ¿Por qué mataste mi sentimiento? No lo puedo creer Hoy estamos los tres Pero prefieres a él Se me nubla la vista Todo va tan deprisa Y no lo puedo entender Has jugado conmigo Y con ese ser que llevaste en el vientre hasta ayer Maldita mujer has jugado con mi querer Te has burlado de mí, te has burlado de él Dime por qué Maldita mujer has jugado con mi corazón Te has burlado de mí, te has burlado de él Dime por qué Maldita mujer has jugado con mi corazón Maldita mujer has jugado con mi corazón Maldita mujer has jugado con mi corazón Te has burlado de mí, te has burlado de él Dime por qué Maldita mujer has jugado con mi corazón Maldita mujer has jugado con mi corazón Maldita mujer has jugado con mi corazón